Hola amigos de los canarios, hola amigos de los tempranos, hoy estoy aquí con mi familia, con mi niña y con mi mujer que me está grabando. ¿Qué os iba a decir? Estoy iniciando el mundo de la canaricultura. Os tenía que decir algo, me tenéis que ayudar porque voy a empezar a criar color y postura y me tenéis que decir que queréis que críen. Porque ahora mismo estamos en época de concursos y tenemos que ver todos los pájaros. Me voy a enseñar lo que yo quiero criar, pero me tenéis que decir que voy a criar dos de postura y dos de color. Y vamos a empezar a grabar estos de aquí, los paduanos. Aquí es donde podéis coger los mejores ejemplares para vuestro aviario porque son de concursos y estos son muy buenos ejemplares. En la feria y exposición, estos son paduanos. Quiero criar. De postura paduanos, paduanos, o risado padín, o hiboso español. Hiboso español, hiboso japonés también, voy a crear un par de formas. Y también voy a tener unos pocos de postura, unos pocos de color también. Estos de postura podéis cogerme el paduano, risado de París, oso japonés, hiboso español. Y lo que queráis, yo os crío. Y en Norweig también me interesa criarlo, así que ponedmelo en los comentarios. Y de color también os quiero poner unos pocos. Así que está como esto, es el faejo de color, lo que queréis que críes. Un buen ejemplar. Que por cierto, en todo esto, en los concursos, pondré por aquí. Vaya, no voy a poner aquí el teléfono, pero os diré el número de criador y el teléfono. Para que ustedes le podáis llamar. Esto que vienen muy bien los concursos. Sí, indirectamente contactamos con el aviario y podemos comprar los mejores ejemplares. Que por cierto, os digo que también estoy ya vendiendo mis ejemplares de canarios. Me quedan muy pocos. Que si queréis alguno de mis cantes, que también subiré los cantes, lo pondréis. Avistadme en el email que os pongo aquí debajo. Y de color lo que ustedes me digáis. Que queréis blanco, blanco de predecibos, faejo, rojo mosaico y lo que queráis. Yo iré al nacional de España en busca de los mejores ejemplares también. Y cada vez, y lo que ustedes me digáis, crearé, crearé dos de color parecido. Que sea rojo, rojo, amarillo, amarillo, blanco, blanco. Y dos de postura y de forma. Así que lo que ustedes me digáis. Aquí os dejaré una muestra de todo esto completo, rápido. Aquí tenemos los de color. Mirad aquí, que buena exposición. Todo lleno de hay lotes de canarios, de todas las posturas y clases. Aquí podemos ver todo, cardenalillo ahí de todo, de todo, todo, todo. Y decirme lo que queréis, que críe, mire los amarillos intensos. Veis de aquí una costal. Amarillo intenso. Blanco. Están los equipos individuales. Los rojos. Y los rojos, ¿sabes? Estos son muy buenos en plan. Estos son muy buenos en plan. Así que decirme lo que quieres, que quieres. Isabelita, lo que digáis, de todo. Los topacios. Los que he hecho un par de aquí son los nuevos que hay, el portugués, la de aquí en portugués lo de aquí no hay, por ejemplo, que los quería ver y no lo he visto, el paeo amarillo, paeo rojo, por lo que ustedes me digáis, criaré, así que, aquí os dejo, está otro amigo de los canarios, está otro amigo de los timbrados.